...y el desinforme a la gente. Yo creo que las 10 news son unas noticias que se transmiten también a raíz de redes sociales y se van difundiendo y se van creando muros y como la gente no las contrasta y nada, pues se las creen y al final las van a ver. Yo creo que las 10 news son noticias falsas que salen unas cuantas de cada tema y... Me acuerdo que no hay una opinión formada, opinión personal del lector, de manera que infunde una falsedad. A ver, hay una cosa que... de las fake news que esto ha ocurrido siempre, o sea, ahora son virales, como has dicho tú, porque tenemos internet y cualquier cosa que se diga aquí ahora mismo, dentro de 10 minutos, puede ser virales en China y en todo el mundo. Pero esto ha existido toda la vida, siempre ha habido unos poderes fácticos, a ser de personas o de gobiernos o de lo que sea, hasta Nerón, el rey, el emperador de Roma, hizo una fake news, porque incendió a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Eso es una fake news. Quiere decir que siempre ha habido gente a la que le ha interesado contar burlos o noticias falsas. Por lo tanto, el concepto que tenéis de fake news es correcto. Lo que tenemos que ahora es profundizar en cómo detectar esas noticias, cómo hacer que no nos influyan y que no se difundan de manera que creen unos estados de opinión. Porque es que, no sé si lo habéis visto, hasta los últimos años, hasta la edición del presidente del Estado Unido ha estado incluido por una técnica. Bueno, eso es mi opinión sobre la técnica. ¿Puedes continuar? Bueno, queremos darles las gracias a David Hidalgo, que es un periodista de Canal Subradio, que trabaja en el programa del público, que está ahí con nosotros. Y, bueno, vamos a seguir hablando de si creemos que las noticias falsas han existido siempre o conocemos alguna que se haya hecho muy realmente famosa en el pasado. Bueno, yo pienso que las noticias falsas han existido siempre. Como ha dicho antes David, ahora son más virales porque hay más redes sociales. Por ejemplo, cuando dijeron que la Tierra podía ser plana, teniendo ya pruebas de que no es plana. Oye, que se ha muerto el emperador. Y entonces se lo creían, pero no estaba muerto porque era un interés de alguien. Ahora no. Ahora tenemos las claves para saber y detectar, porque no somos tontos y tenemos también acceso. Igual que los que difunden esas fake news, nosotros, los que queremos combatirlas, también tenemos la posibilidad de detectarlas. Por lo tanto, tenemos una ventaja, con respecto a lo menos. Y en el caso del futbolista, hay una diferencia entre una fake news y una noticia que en un momento dado se desarrolla de manera que no llega a ser cierta. Es decir, que si detienen a un futbolista, la noticia es real. Han detenido a un futbolista. Ahora, si alguien dice, no ha detenido porque le ha pegado a la mujer. Si hay alguien con un interés insano, lo que sea. Y, bueno, antiguamente cuando éramos pequeños, me lo ven y yo, íbamos a buscar un libro en la biblioteca. Había que ir, ahora no. Le damos un botón al móvil y tenemos acceso a todo lo que queremos. Pero, al mismo tiempo que nunca hemos tenido tanto acceso a la información, nunca hemos estado peor informados que ahora. Fijaros en la paradoja a la que llegamos. Por eso tenemos que ponerle freno a eso. Así que, el término ese que hemos creado, infoxicación, es muy correcto. Y lo que tenemos que hacer es combatirlo. Ahora vamos a ver las siguientes preguntas con vuestro compadre. Bueno, antes de continuar con las siguientes preguntas, Marta nos va a contar una experiencia personal que tuvo con una fake news. El colegio puso que el oriente no había fallecido. Al final resultó ser falso, pero claro, como no pensábamos que era verdad, empezamos a mandar correo a los profesores. Y eso fue una gran fake news. Bueno, después de esta anécdota vamos a seguir hablando sobre si creemos que la sociedad en general y los ciudadanos en particular estamos formados y preparados para afrontar los efectos de las noticias falsas o si opinamos una cosa distinta. Yo pienso que estamos preparados para afrontar unos efectos de las noticias falsas. Yo creo que sí, porque siempre podemos mirar otras fuentes y podemos contrastar información para saber cuál es la verdadera. Yo opino lo mismo que mi compañero Nacho, porque yo creo que tenemos muchos sitios donde comparar las noticias y saber verdaderamente cuál es la verdadera. Pero tenemos que tener cuidado porque ya que hay muchísimas, muchas fake news de una misma noticia podemos creer que esa es la verdadera, pero no sabemos bien si. Ah, bueno, entonces yo sí tengo que ser una noticia. No sabes lo que se dirá ahí. Bueno, estáis dando las claves de por qué estamos viniendo a definir. Tú has dicho de un profesor que había fallecido, pero la clave está en quién nos cuenta esa noticia. O sea, se trata de una cuestión de confianza. ¿Tú crees lo que te dice tu padre? Pues sí, porque es tu padre y confías en él. ¿Te crees lo que ha dicho un alumno que le ha dicho por ahí con la puerta que se ha muerto un profesor? Entonces, en todas las facetas de la vida tenemos que tener un criterio y gente en la que confiamos. En casa, por ejemplo, vuestros papás pondrán un tipo de telediario, casi siempre el mismo, porque confían en el periodista que lo cuenta. Hay gente que ve a Matías Pras, gente que ve a Pedro Piquera, gente que ve a Canal Sur, gente que ve... Bueno, ¿por qué ven a eso? Porque le inspira confianza. Porque saben, por experiencia, que esas personas que están contando esas cosas... Por eso, si otro día vengo, hablaré de la responsabilidad que tenemos los genudistas, ¿no? Eso sería otra cuestión. Esas personas inspiran confianza. Entonces, si a ti te ha venido un bulo, una noticia, que se pone tu profesor, lo primero que le tienen que preguntar es a la persona que te inspira confianza, porque vas a un profesor y le dices, mira, esto es verdad. Nosotros ponemos derecha a la noticia falsa, pues la mayoría tiene aquí un cartel en el que pone que hay que exiliar la fuente, leer más allá, no solo leer el título, ver quién es el autor, las fuentes adicionales, comprobar la fecha, ver si es una broma, considerar su sesgo y preguntar al experto. Y en el instituto lo que vamos a hacer es, si nos llega una fake news, y nosotros que no sabemos si es verdad o no, pues no ir compartiéndola por ahí y asegurarnos de que es verdad, antes de ir así. Yo estoy de acuerdo con Blanco y considero que para prepararnos de noticias falsas, debemos contestar la información, siempre tener nuestro criterio personal y mirar que la fuente FIAM y demás, en el instituto, como ha dicho anteriormente él, pues David, que vayamos por una persona que sepa en qué esté confiando, que no nos va a mentir. Yo pienso que todas las cosas que ha dicho Blanco para redactar las noticias está bien y que en el instituto también lo que podemos hacer, como he dicho antes, muchas veces la sociedad se divide en que hay gente que directamente se cree lo que lee, entonces podemos informar a nuestros compañeros, que seguro que muchos de ellos no saben la importancia de la fake news, entonces informarles de qué se tratan, porque a lo mejor yo antes de conocer sobre ellas tampoco le daba mucha importancia, y también enseñarles todas las pautas para redactar esas noticias. Yo pienso que en medios como las redes sociales o la noticia, y lo primero que podemos hacer, si escuchamos una noticia que nos impacta o que la vemos un poco rara, podemos mirar en las páginas oficiales, por ejemplo aquí en Tomárez hace poquito, salió un caso de una mujer que la habían dejado atada a una carola por la noche o algo así, y ya miramos la página de Tomárez y resulta que era mentira y que nos había pasado todo lo que habían dicho. Y en el instituto pues yo creo que todo lo que han dicho mis compañeros es informarnos mal y no sin seguro. Para detectar las noticias falsas lo que podemos hacer es siempre preguntarle a alguien que sea más experto en algún tema y informarte bien por las redes sociales que tú creas que son más... ...noticias falsas para beneficiar a la duda de la otra parte, porque es que ahí nadie detectó nada ni nadie le pareció nada, ¿no? Pero ojalá todo el mundo tuviera ese criterio que ustedes tenéis. Efectivamente, Blanca ha leído las ocho normas principales que hay para detectarlas, también está en Facebook, porque claro, las grandes potencias de Internet, Google también ha emitido una serie de normas para, primero, que no nos la cuelen. Una es, evidentemente, estudiar la fuente. Es lo mismo, si yo leo todos los días el mundo o el país, que el mundo me diga que se muestra la frase, a que me lo diga a vertele.com, que es una página de web que yo no suelo mirar. ¿Vale? Después, leer más allá, ¿eh? No leas el titular solo, léelo más adelante, porque en periodismo es muy fácil titular una cosa que después no sea tan real. ¿Quién es el autor? Si me lo firma, si estoy consciente en mí, y si lo ha firmado David Hidalgo, yo creo que David Hidalgo dice la verdad siempre. Entonces, a lo mejor, si te lo firma una otra persona que no conoce, ¿vale? Fuentes adicionales, comprobar la fecha, ¿no? Te dice que hace poco ha pasado, que han vuelto a matar, no sé a quién ha sido, y han llevado a cinco años muertos. Pero, comprobar la fecha, pero una noticia lo que han hecho es rebotarla de una cosa que ya hace cinco años que salió, ¿vale? Hay algunas páginas web que son especialistas en hacer bromas. Entonces, si nos lo pones, por ejemplo, Mongolia, meteros en Mongolia, Mongolia es una página web que mete un montón de cosas falsas porque son unas webs humorísticas. Entonces, ellos sí están capacitados para hacerlo porque así lo ponen en su cabecera, ¿no? Que es una página humorística. Por lo tanto, no es lo mismo que nos lo pones. Tiene una página web que está habituada a eso, a una página web que es seria, ¿no? Bueno, y preguntarle al respecto, la verdad que, con estas ocho normas que las llevamos a cabo, la verdad es que podemos quitarnos el 90% de las findings. Bueno, para finalizar esta tertulia, queremos daros las gracias por vuestra participación y felicitaros por vuestras opiniones, especialmente a David Hidalgo, por el tiempo y esfuerzo que nos ha dedicado. Y ahora vamos a disfrutar con el rico chocolate. Gracias. 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 Gracias.